¡Quietura! Ladies, bienvenidas al hogar del castillo Mix, lo indestructible Alca Ángel de la Ghetto, Jowell y Randy, Daddy Ella le gusta agresivo Que la calienten con el humor Tú sabes que no me quitó Oh, dale más látigo Ella le gusta agresivo Que la calienten con el humor Tú sabes que no me quitó Oh, dale más látigo Yo tengo una gata que le gusta bien duro Y siempre me pide Yo lo sé, pero a ella le encanta Y siempre me pide más Y yo tengo una gata que me dice papi chulo Y siempre me pide Me le meto por debajo de la manta Y siempre me pide más Y yo tengo una gata que le gusta sensual Maravillosamente vos, a lo animal Agresivo, bien fuera de lo natural No me vengas decir que a ti no te gusta penear Y sólido, con una mano por atrás La chica que lo pide agresivo A ser le da bien sólido Y bien duro, maravilloso Fuerte pa' su culo Tú no eres la madre Teresa de Calcuta Ni yo el Papa Juan Pablo II Somos dos en dos hijos de la gran fruta Que le gusta vacilar por este mundo El incomparable Esto es lo mejor de mí Para ti My pretty girl Come on, come on, come on, come on, come on, come on Let's go Una chica muy bonita Se me acerca y me dice cositas que me citan Ella es mi pretty girl Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Toma lo que te toca, toma, toma, toma lo que te toca Sin conocerme me abrace así, solo dime que quieres de mi Que muchacha más elegante, estás en busca de mis diamantes Como quiera vamos pa'lante, solamente tienes que pegarte Dale mami que yo voy a bailar, te puses tu serás mami My pretty girl, oh 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 Ella es my pretty girl Oh 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 oh, my pretty girl Oh 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 oh, ella es my pretty girl Oh 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 Con un cuerpo fenomenal, en la orilla de la playa me quieras deparar Una chica que ni vez conoce, me está pidiendo a grito que la roce Y que la ponga en pose y que le dé, que le dé Y que la ponga en pose y que le dé, que le dé Y así que toma, toma, toma lo que te toca Toma, toma, toma lo que te toca Pues dale que no pierda tiempo, aprovecha que estás en el momento Siente el calor, de este ritmo hasta que caiga el sol Ella es my pretty girl Oh 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 oh, ella es my pretty girl Oh 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 oh, my pretty girl Oh 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 oh, ella es my pretty girl El incomparable, Yadier, el tsunami Ingeniero, doble A y Nale, los presidentes Y todavía me pides que te dé y que te dé Y todavía me pides que te dé y que te dé Y así que toma, toma y toma lo que te toca Toma, toma, toma lo que te toca Lo mejor de mí, el tsunami El incomparable, Yadier